Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. Frecuentemente, los panteones de dioses de las religiones politeístas se componen de una cierta jerarquía. Muchas veces constan de un líder principal al que siguen el resto de grandes dioses, cada uno asociado a sus conceptos y, tras estos, es común que encontremos a una larga lista de deidades menores que cumplen diferentes funciones, mayoritariamente serviles, hacia los dioses que se encuentran por encima en su propia jerarquía. Pero algunas de estas deidades menores representan algún papel de gran importancia en su mitología, normalmente porque sean los responsables de llevar a cabo o alguna notable labor en concreto. Y precisamente este es el caso que nos ocupa en esta ocasión, ya que vamos a estudiar a unas deidades femeninas menores en la mitología nórdica, las valquirias. Estas figuras se engloban en el grupo de las Dysir, que sirve para definir a un conjunto de figuras sobrenaturales de esencia femenina, incluyendo deidades fantasmas o espíritus. Todas ellas asociadas a los conceptos del destino y, en última instancia, también de la muerte. Y así, en este grupo encontramos a las valquirias, pero también a las conocidas Nornas o a las Vaethyr, unos espíritus de la naturaleza que podían tener diferentes formas. Algunos podrían ser elfos, otros enanos e incluso gigantes. ¿Y quiénes son las valquirias? Pues estaríamos ante unas deidades femeninas de notable y resplandeciente belleza. ¿Y cuál es su labor? La misma palabra que las designa, en su traducción desde el nórdico antiguo, vendría a significar la que elige a los caídos en la batalla. Y eso es justo lo que hacen. Al servicio del dios Odín y, en muchas ocasiones, bajo las órdenes de la diosa Freya, estas guerreras de la muerte ataviadas con brillantes armaduras, vuelan sobre los campos de batalla, seleccionando a aquellos guerreros más bravos, los más aguerridos y los mejor versados en las artes de la batalla, para llevarlos al Valhalla, el gran salón de Asgard para los guerreros de Odín, en donde entrenarán y aguardarán hasta que tenga lugar el Ragnarok, el fin del mundo o la batalla final de los dioses. Y en esta decisiva batalla final, los Eijenhar, los seleccionados para el ejército de Odín, lucharán por él. Y en este paraíso vikingo para los más bravos guerreros de Odín, todo el ejército practica las artes de la guerra y festeja con desmesurados banquetes que nunca concluyen mientras esperan al inicio de la última batalla. Y son atendidos por las bellas valquirias, que se deshacen de sus armaduras y vestidas de blanco, pasan su tiempo curando las heridas de sus guerreros y sirviendo hidromiel en los festejos. Fieras doncellas guerreras al servicio de Odín, las valquirias son consideradas unas diosas que, lejos de permanecer al margen de los asuntos humanos, no tienen ningún pudor en inmiscuirse en los mismos, tomando partido en las guerras, decidiendo sobre el destino de los contendientes y sobre quiénes seguirían viviendo y quiénes morirían. No se conoce el origen de estas sugerentes figuras y tampoco parecen tener ascendencia divina en los textos de que disponemos hoy en día. De hecho, es frecuente que en algunos relatos se las represente como a las hijas de algún rey o incluso al servicio de alguna mujer humana. También es frecuente ver a estos seres sobrenaturales mezclándose con los hombres y teniendo descendencia con ellos o influyendo en los asuntos humanos, mayoritariamente por motivos políticos o también en relatos románticos. A lo largo de los siglos, se las ha representado frecuentemente como a dignas escuderas de Odín, vistiendo sus armaduras y portando sus lanzas mientras cabalgan sobre caballos alados buscando a los muertos elegidos en los campos de batalla, si bien se cree que antiguamente sus monturas no hubieran sido caballos sino lobos oscuros, lo que les hubiera conferido un aspecto más intimidatorio. Y estas diosas, tan relacionadas con la muerte como otras tantas, también se han relacionado con los cuervos, como la diosa Morrigan en la mitología celta. Y así, se entendía que las jaurías de lobos y las bandadas de cuervos que acudían a buscar la carne de los caídos tras alguna sangrienta batalla, en realidad estaban a las órdenes de las Valkirias y seleccionaban para ellas a los más dignos para entrar en el Valhalla. Y ya que para los antiguos vikingos era de gran importancia la forma en la que se moría, pues de ello dependía en gran parte el destino de cada uno en la otra vida, podemos presumir que la figura de las Valkirias desempeñaba asimismo un papel de importancia en esta cultura debido a que era a las Valkirias a quienes había que demostrar el ser digno del honor de ser llevado al paraíso de los dioses. Tal vez por este motivo aparezcan recurrentemente en muchas de las historias nórdicas y germanas. A estas Valkirias se les daba nombres muy representativos de alguna idea o algún concepto, siempre relacionados con la muerte o con la batalla y se menciona a muchas de ellas, por ejemplo a la Valkiria Brunilda cuyo significado sería cota de batalla, una de las deidades que aparece en la conocida saga Bolsunga, el texto islandés que versa sobre las aventuras del héroe germánico Sigurd. En este relato la Valkiria es encerrada por Odín como castigo hasta que alguien la rescatara y quien lo hizo fue el protagonista del relato. O Sigdrifa cuyo nombre vendría a significar el viento que trae la victoria, una Valkiria muy asociada a la saga de los Nibelungos donde ejerce de mentora del mismo héroe Sigurd, de hecho se discute sobre si esta Valkiria y Brunilda no pudieran representar al mismo personaje. Pero aparecen Valkirias también en otros textos como en la Eda prosaica de Snorri, en donde encontramos a Gilda con poder incluso como para revivir a los que caían en el campo de batalla. Y en la Eda poética encontramos a Sigrun, cuyo nombre significaría Runa de la Victoria, la líder de un grupo de nueve Valkirias que acaba enamorándose de un héroe Helgi y protagonizando un relato muy violento ya que esta Valkiria estaba prometida al hijo de un rey, pero su enamorado para poder desposarla tuvo que dirigirse a este reino y dar muerte a todos los que se oponían a su relación, entre ellos la familia de su Valkiria. Sin embargo, dejó con vida a uno de los hermanos de su enamorada que aunque habiendo jurado lealtad hacia Helgi, quedó obligado a vengar al resto de su familia y llevando a cabo su venganza, acabó con la vida del héroe y cuando la Valkiria se enteró de la muerte de su amado, condenó a su hermano con una maldición. Se narra que su amado volvió en una ocasión desde el mismo Valhalla para pasar una noche con ella, si bien esta Valkiria acabó muriendo de tristeza, aunque se menciona que más adelante ambos renacerían para encontrarse de nuevo en otra vida. En numerosos relatos, las Valkirias acostumbran a aparecer como hijas de reyes, pero también como hijas de los dioses. Este es el caso de Thruz, hija del mismísimo Thor. Se narra también en las Edas que esta Valkiria estaba prometida con un enano, en pago por diseñar y construir las mágicas armas de los dioses, pero ni ella ni su padre querían llevar a cabo tal destino, así que Thor ideó un plan y acabó engañando al enano hasta la salida del sol y así, cuando la luz solar alcanzó al enano, este se convirtió en piedra. Se menciona a una gran cantidad de Valkirias en los diferentes textos que existen, algunas protagonistas de sus relatos y otras simplemente cumplidoras de sus divinas funciones. Unas diosas guerreras y respetadas que influían en los destinos de los hombres si así lo deseaban y que aparecían en los campos de batalla a otorgar sus dones entre los muertos. Unos dones que todos los antiguos guerreros ansiaban. Por supuesto, unas diosas muy raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!